Es opción del padre de familia de mandar o no a clases a sus hijos ante pandemia del coronavirus, así lo manifestó José Ciero de la Unidad Sindical Magisterial. El padre tiene la potestad de velar por la seguridad de sus hijos, por el bienestar de sus hijos y por el desarrollo de sus hijos. Si ellos consideran que estos niños se pueden contaminar de la peste que andan en el aire, ellos están obligados a ceder y que tomen la cuarentena con sus niños y sus niñas. Porque yo considero a los padres de familia, es mejor un niño aplazado que un niño enterrado. Hay que ser claros, porque estamos viendo que la pandemia no anda respetando ni edad ni color y hemos visto ya las estadísticas de los que han fallecido. Pues han fallecido jóvenes, niños y viejos, y más los viejos, pero sí está afectando a la juventud y está afectando a los niños. Entonces aquí realmente yo le aconsejo a los padres de familia, hemos un niño aplazado que un niño enterrado, porque ¿qué pasa? La misma medida de salud que están diciendo, el paciente que ha aislado, nadie lo puede ver y nadie lo puede cuidar. Y después que nadie lo puede ver y nadie lo puede cuidar, y si ese paciente se muere, automáticamente dicen que lo ponen en una caja sellada y lo entierran inmediatamente. Entonces, esa es la responsabilidad de los padres, que tienen que ver a sus hijos por última vez, entrar a un hospital y no volverlo a ver. Ciero agrega que los docentes también se suman a la lista de riesgo de contraer dicha enfermedad. El 70% del Magisterio Nacional son mujeres. ¿Y después que son mujeres? La mayoría de ellos, un 50-60%, son padres y madres de familia en sus hogares. Entonces ellos están presionando y los están chantajeando porque ellos necesitan mantener a su familia. Y ese es el chantaje, como les digo, el Estado en vez de asumir su obligación es la gran capacitación docente, docentes profesionales, más bien las que hacen en sus capacitaciones políticas en vez de ser las profesionales. Entonces esa es la obligación del Estado, porque el Estado se está saliendo fuera del camino de lo que es realmente la educación de Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez. ¡Gracias!